Conflictos espirituales del siglo XX Hoy presentamos El viaje sin regreso Protagonistas Michael Burns y Tisha Sterling Qué felicidad vivir aquí en un día como este Soy feliz de estar viva Y yo feliz de estar contigo ¿Piénsas en mañana? Todo saldrá bien, ¿no crees? Sí Sentirán la presencia de nuestro movimiento pacifista Tendrán que hacerlo Lo harán ¿Por qué la gente no se dará cuenta de que guardar silencio y no protestar nunca es más perjudicial? Pero tú estás de mi lado Y siempre lo estaré Tenemos todo planeado, yo iré por el norte y Jamie Somers por el sur ¿Jamie Somers? No debes confiar en él Ya golpeó a un policía Es el mejor, Mary Si llegamos a triunfar será por Jamie Tenemos que lograrlo esta vez Tienes confianza en ti mismo Eres un hombre maravilloso, Peter Weber Ah, mujer Sabes muy bien cómo halagar a un hombre Cuentas con mi apoyo No sé qué haría sin ti ¿Y el movimiento? ¿Es un rival para ti? No Yo te amo Y más cuando eres feliz No sé qué haría una Muchísimas reasonable Tú le elegí a un hombre No sé qué haría sin ti No sé qué haría ni ¡Vamos! Soy yo. Tú eres Peter Huérez. Ya se lo dije. Bien, estás libre. Gracias a tu tierno y cariñoso padre. Me quedo. Como quieras. Oficial. ¿Puede decirnos qué le pasó a Jamie Somers? Somers. Estaba con nosotros en la manifestación. Esa manifestación era ilegal y lo sabían. ¿Qué pasó con Somers? Somers, Somers. No conozco a ningún Somers. No lo conozco. Es moreno. Usa una camisa roja y anteojos. Moreno, camisa roja, pantalón azul. Lo golpearon con una piedra. Acaba de morir. El oficial en turno dijo que deliraba, llamando a... Pete o Peter. Lo siento. No fue tu culpa, Tim. Jamie sabía lo que hacía. No fue culpa tuya. Comprende, López. No debes atormentarte. Se acabó, Joey. ¿Charlie? Salve, Mary. ¿Terminaste? En este momento. Oh, qué bonito. Ojalá convenza a la gente de no contaminar el aire. ¿Y el agua? Y permíteme insistir en que... El agua y el aire son nuestra vida. No es mucho pedir si convences a las autoridades que te permitan manejar el presupuesto, pero a mí ya se me acabó la tinta. Pero, Charlie, la juventud de hoy dice, unidos, venceremos. Nosotros acabaremos para siempre con la inflación y el desempleo. Pero si la tinta se termina... ...usaremos sangre. Mentira. Tengo que entregar cien para mañana. Hola, Peter. Hola, Charlie. ¿Cómo va... ...la venta de rayos de sol? Voy a terminar esto. Con permiso. Bien. Adelante. ¿Cómo has estado? Bien. ¿De veras? Sí, claro. ¿En serio? Sí. Bueno, solo quería... ...quería saludarte. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Hay una fiesta esta noche. ¿Fiesta? Con los amigos. ¿Con los mismos que...? Sí. Dicen que... ...me han extrañado. No me gustan tus amigos. Son unos viciosos. ¿Portadores del nuevo mensaje? Estoy muy ocupada. Fanática. Eres un hombre sin provecho. Vago. Oye. ¿Estás sin onda? Sí, muy a gusto. Sí, me doy cuenta cuando lo haces. Se te nota en la cara. No puedes disimularlo. No, no estoy tan intoxicado como crees. Eres odioso. Pero voy a dejarlo. Tomará tiempo, pero voy a dejarlo. No te creo. Te quiero, Mary. ¿Y solo porque tú lo dices y soy mujer... ...debo arrojarme a tus brazos? Te amo. Nos esperan en la fiesta. Tus obligaciones también esperan. Sí. Bien. Si esto es lo que te gusta, yo encontraré algo mejor. Como prefieras. Oye. Torpe. Insulso. Hipócrita. Poco hombre. Soy tan hombre como el que más. Y voy a demostrártelo. Hombre, pero muy torpe. Después de esta demostración... ...te quedarás tan helada... ...como las montañas de Alaska... ...o las estepas de Siberia. Te amo. Créeme. ¿Vamos? ¿Vamos a la fiesta? No. 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 ¡Gracias! Está bien, iremos a ver una película. Iré a cambiarme de ropa. ¡Bienvenidos a la comunidad! ¿Qué? ¡Siéntate! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Vamos! Mi nombre es Doris. El mío, Mary. Los chicos están alivianándose. Terminaron los exámenes. ¿Cuántas personas viven aquí? Cuatro o cinco. Bueno, cuatro o cinco que pagan. Ocho. Tal vez nueve. Sí, nueve con Fred que duerme aquí. Pero nadie se queja porque todos cooperan con lo que pueden. Y todos nos queremos mucho. Entre todos es más fácil. Sí. Aquí el alquiler es más caro. Sí. Hemos creado entre todos esta hermosa comunidad. Nos ayudamos y nos queremos tanto. Que te lo diga, Hank. Hace dos días estaba deshecha. Reprobé el examen y casi me vuelvo loca de desesperación. No quería ir a casa. Por lo que en casa estalló la tormenta. Mi padre me había advertido que no volviera a casa si reprobaba. Y no lo hice. La verdad es que no se puede derrotar al sistema. El sistema tiene el poder. Y el que no lo acepta, lo hunde. Sí. Recuerdo haberte visto en la manifestación. Ah, sí, sí. Ya dejé esos lejanos días de infantil optimismo. Perdí el tiempo con eso. ¿Y ahora qué haces? Ahora yo... experimento. Mi disfruto. Hank está en su onda. Viajando. Tú... Tú viniste con... con Pete, ¿no? Andabas con él, ¿verdad? Sí, fuimos novios. ¿Cómo dices que te llamas? Mary. Oh, sí. Bien. Yo me llamo Doris. Doris... Caloris... Doris. Conoces a Pete, ¿no es cierto? Oh, Pete es un hombre maravilloso. Sí, un chico con gran experiencia. Pues te aseguro que sin Pete... y mi querido Hank... nuestra pequeña comunidad no existiría, ¿verdad? Es la verdad. La pura verdad. Pete tiene... el material. ¿Sabes de qué hablo? Sí, por supuesto. Sabes, eres una gran chica. ¿Cómo dijiste que te llamas? Eh... Yo pienso. Oh, voy a poner algo de música. No soporto el silencio. ¿Cómo entras en onda? Siempre estoy en onda. Ah, niña con causa. ¿Eres feliz? ¿Por qué no dejas a Pete tranquilo? Él es feliz. No perjudica a nadie. No pelea contra el sistema. Se ha calmado. ¿Por qué? No lo dejas en paz. Porque lo amo. No quiero que se autodestruya. ¿Aquí? Sí, aquí. O en cualquier parte. Pero Pete es un hombre. No puedes cambiar el mundo. El mundo terrible en que vivimos. Pete no te necesita. Entiéndelo. Este mundo con sus guerras, sus injusticias, siempre, siempre en pugna. es una basura. El truco está... el truco está... en gozar de la existencia. El truco está... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada le importaba, pero me gustó. Y el muchacho, aunque inadaptado, tenía sus convicciones. Sí, se sacrificó por eso. Antonioni no creo en ti. No, gracias. Viene la feria. ¿Qué piensas hacer este fin de semana? Voy a ir con Mike. ¿Cómo están en tu casa? Creo que bien. Mi madre me escribió. Dice que encontró buena compañía en Europa. De mi padre prefiero no saber nada. ¿Y tus clases? Ya las dejé. Soy libre. Pero, Pete, ya ibas a graduarte. ¿Y eso qué? ¿Por qué lo hiciste? No lo sé, no lo sé. ¿Hasta dónde piensas llegar? Nunca dije a dónde llegaría. Tengo algunos amigos cerca de Santa Rosa. Forman una pequeña comunidad. ¿De viciosos? Una comunidad, Mary. Un lugar donde aún existe la libertad. Libertad de destruirte con una euforia artificial. Seré distinto de cómo soy. De cualquier forma busco algo mejor. Allá tú. Bien. ¿Progresa tu plan de purificar el aire? Un poco. Es inútil. Sigue oliendo mal. Reflexiona, Pete. Es tu vida. Después de unos cuantos viajes, he descubierto algo que no creo en nadie y todo me importa poco. En cambio, los chicos en la casa son buenos amigos y yo los quiero. Y ellos también a mí. Vagos. Son buenas personas. Nos ayudamos mucho unos a otros. Pero solo han logrado confundirte y lavarte el cerebro. Sabes que hasta los panteras, los musulmanes negros, los chinos, los cubanos y muchos más prohíben el uso de alcaloides. Bah. Yo abandoné mi sociedad y he formado una propia. En ella me siento más a gusto. Es solo una ilusión. Temes involucrarte por miedo a fallar. ¿No es verdad, Peter? No. Me he encontrado a mí mismo. Cuando estuviste en prisión, ¿qué te hizo cambiar? ¿La policía? ¿El gobernador? ¿El alcalde? ¿La ley? ¿O Jamie Somers? Fueron muchos factores. Tú usabas dos frases durante nuestro movimiento. La responsabilidad convertida en acción supera la autodestrucción. Si pudieran darse cuenta de cuánto poder tienen en las manos, no dudarían nunca. ¿Desearían vivir, no morir? Bien, vámonos ya. ¿A dónde? ¿Con la gente que te quiere? ¡Au! Dedícate a lo tuyo y yo a lo mío. No nací para llenar tus aspiraciones ni tú las mías, no lo olvides. Tú eres tú y yo soy yo. Y si pudiéramos encontrarnos, sería maravilloso. Lástima que no fue así. Te diste por vencido. Decías que quien estaba contra la causa estaba en contra tuya. Pero ¿no te das cuenta de que al tomar estimulantes estás ayudando a lo establecido por esa gente apática e indolente? Y eso incluye a todos los viciosos. Las personas sin calor humano son el enemigo. Yo no lastimo a nadie. Pero esto es la guerra. Y estamos en su contra. Estamos en contra del racismo y de la contaminación. Y tú, líder de nuestro movimiento, ni siquiera puedes ser neutral. Eres tan culpable como el hombre que apoya la discriminación racial. Y tan deshonesto como el político que triunfa valiéndose del crimen. son hechos innegables y con tu actitud solamente te conviertes en cómplice de ellos. Me voy a casar. Sí, regresa a tu cueva, a las tinieblas. Donde no tengas que pensar ni saber nada de lo que pasa en este mundo. Mary, por favor. Si todo el mundo se intoxicara como tú no habría lágrimas ni ansias de vivir y crecer ni dolor. Mary. Caeríamos en la indiferencia y la apatía como tú te propones hacerlo, Pete. ¡Cállate! ¿Y bien? Mary. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú me preguntas por qué, tonto? Porque eres estúpido y obcecado. Voy a responderte. Porque te amo. Regresa con tus buenos amigos. Heardos. ¿Eres tú, Pete? Sí ¿No has visto a Doris? No No está aquí, estoy preocupado Salió desesperada Tuvo un mal viaje Solo repetía que los muros se le venían encima Traté de calmarla, pero se fue ¿Ácidos? Sí, tomó de más ¿Es peligroso? Temo que algo le haya pasado Oh, vengo del sol Soy una mariposa Una mala y negra mariposa Doris, Doris, ¿qué te pasó en la cara? Volé, volé Llegué hasta el sol Con mis alas Pero si es de noche, Doris Lo adoro Doris Adoro el fuego Doris Doris, cálmate Puedo volar Puedo volar Por favor Puedo ¿Dudan de que yo vuele? ¡Se los demostraré! ¿O no? Está muerta Está muerta Llama a un médico ¡Está muerta! ¿Y ahora qué hacemos? Nos traerá problemas Que llames a un médico No, no, no ¿Avisaría a la policía? Busca ayuda No hay nada que hacer Está muerta Déjala ¿No la amabas? Pues ayúdala Mira No podemos hacer nada Hay que sacarla de aquí ¡Ayúdala! No, es inútil La dejaremos en otro sitio Nadie sabrá nada ¿Por qué insistes, Pete? Ya déjala Está muerta Aún vive Aún vive Ahora puedes ayudar Yo no estoy bien Te digo que la dejes sola ¡Ayúdame! Entiende Solo nos traerá dificultades Y descubren que yo también ingerí ácidos Escucha No vayas No vayas, Pete No la lleves al hospital No puedo decirte nada ¿Sabes cuántas pastillas ingirió? ¿Cuántas? ¿Tú se las diste? Sí ¿Tú la trajiste? Sí ¿Y le salvaste la vida? Primero tratas de matarla y luego la salvas ¿Te parece bien eso? Qué desperdicio de vida Escuche, doctor Fue solo un mal viaje No Se recuperará, estoy seguro Pero la próxima vez Tal vez Tal vez no haya próxima vez Será un caso más en la morgue Y tú Parece que vas por el mismo camino Te veré en la morgue Doctor Yo no quiero morir Piensa en eso la próxima vez que fumes, tomes o quieras algo Están jugando a la ruleta rusa con tanta basura No ven cómo están destruyéndose No sé por qué te molesto Yo solo curo el organismo Pero me duele verlos así ¿Sabes por qué lo hizo ella? Porque estaba convencida de que nadie la quería y nadie la necesitaba Y no supo refugiarse en algo noble y positivo ¿Crees que eso es normal? Escucha Vivir así Es peor que estar muerto Date cuenta Que los seres humanos Necesitamos una razón para vivir Así que encuéntrala O morirás Esta fue una realización de las producciones paulistas Que en colaboración con Sempro Sirven a Dios Sirviendo a los hombres que lo buscan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!